Rock and Radio es un proyecto, es un medio de comunicación por internet empezó como un proyecto de podcast, se dedica a hacer radio por internet actualmente es un blog, también tiene un canal de videos y básicamente es un medio de comunicación alternativo que busca abrir los espacios que están tan cerrados en nuestro país, México a los medios de comunicación para ofrecerles una oferta mediática a los jóvenes que les sea atractiva y que a su vez sea sólida y confiable para otras empresas que puedan trabajar con nosotros Claro, fue muy importante para nosotros el poder exponer nuestro proyecto en un evento como este ya que estuvimos en contacto con innovadores que utilizan las tecnologías que nosotros utilizamos a diario y poder encontrarnos con ellos y con gente de experiencia que nos pudo aportar consejos en realidad nos ayudó muchísimo, nos hizo replantear muchas cosas y nos hizo tener más ganas de salir adelante con este proyecto El sitio donde pueden conocer nuestro proyecto es www.rocanradio.net al mismo tiempo les paso el contacto de mi compañero Luis Meijueiro, director general de la estación luis.rocanradio.net y el mío, Walter Omede, walter.rocanradio.net Gracias. 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 Gracias.